Bogotá escoge alcalde desde 1988 y en los últimos 20 años generalmente escoge a una persona que ve como un cambio, lo ve con esperanza pero a mitad del periodo termina peleando con esa persona y al final del periodo casi que lo odia y termina escogiendo a otro alcalde o alcaldesa bajo el mismo principio con esperanza pero luego pelea, luego hay desazón, luego hay frustración y esa historia vuelve y se repite Bogotá vive hoy una sensación de pesimismo, de negativismo, de cansancio, de desesperanza la gente en la calle no sabe que hacer, los trancones, la inseguridad, basura, desorden, problemas de convivencia son un montón de situaciones que afectan la vida diaria de quienes vivimos en la ciudad hoy hay una pregunta que es muy común en muchos sectores de la ciudad y es qué hacemos, de cómo vamos a resolver esos problemas quién va a ser la persona que finalmente va a salvar a la ciudad y esa es una constante yo creo que en buena medida esas soluciones tienen que venir pues de nosotros mismos de ese desorden que también tiene Bogotá de esa vitalidad que tiene Bogotá de esas personas que queremos a la ciudad y que sin importar donde hayamos nacido pues le debemos a Bogotá lo que somos y lo que tenemos uno de los logros más importantes que hemos tenido en Bogotá es la expansión de la educación y que nuestra ciudad sea un lugar de oportunidades y yo creo que ahí hay un elemento que tenemos que explorar pero los problemas son difíciles no hay soluciones mágicas sobre eso vamos a conversar esta noche en Planeta Bogotá vamos a conversar sobre esta encrucijada en la que está Bogotá si eso se ha vivido en otros momentos y cómo lo hemos logrado superar si es que lo hemos logrado superar